En Onda Rivía han presentado alegaciones al Plan Territorial Parcial. Este plan se aprobó inicialmente el 16 de julio del 2010, pero muchos municipios han querido mejorar y adaptar este borrador. En el caso de Onda Rivía, aunque las alegaciones realizadas no son excesivas, son de gran importancia. En primer lugar, solicitan que el Área Estratégico del Núcleo Ferroviario y el desdoblamiento de la Nacional 1 en Irún y en Onda Rivía se recojan tal y como lo recogen los planes generales de Onda Rivía e Irún. Además, consideran que las relaciones con el Ayuntamiento irunes en este sentido son buenas y por eso no entienden que el PTP recoja que ambos ayuntamientos deben firmar un documento donde plasmar su acuerdo sobre el espacio ferroviario de Irún. Por otra parte, otra de las alegaciones viene con respecto a la ampliación del aeropuerto. Desde el consistorio Onda Rivía creen que el Plan Territorial Parcial debería abordar la necesidad de que gran parte de Guipúzcoa disponga de soluciones alternativas al aeropuerto de Onda Rivía. Por ejemplo, aprovechar la red aeroportuaria regional con los aeropuertos de Villarriz y Bilbao y que se adopten soluciones adecuadas en la red ferroviaria de alta velocidad que permitan un acceso más fácil a estos aeropuertos. Además, el PTP no menciona los conflictos medioambientales y de seguridad que supone el aeropuerto Onda Rivía. Otras alegaciones vienen con respecto al metro de Donostia Aldea. Según Querjeta, mejor tener metro que nada, pero la propuesta por parte del Ayuntamiento de Onda Rivía, además de ser más económica, cubriría mejor las necesidades de los vecinos. Se trataría de un tranvía que estructuraría mucho mejor la ciudad, el acceso a Irún y al posible futuro parque tecnológico de Miramón en Zubieta.